Yasmín Pinedo mandó contundente mensaje a Magali Medina por criticar la boda de Tilsa Lozano Yasmín Pinedo no se quedó callada luego de escuchar los ácidos comentarios que lanzó Magali Medina contra Tilsa Lozano. La periodista de espectáculos aseguró que la boda entre la popular Tilly y Jackson Mora fue la peor que ha visto en lo que va del año, pues considera que el evento careció de elegancia, glamour y de invitados bien vestidos. Dichas declaraciones no le gustaron nada a la conductora de más espectáculos, quien ha estado enfrentada con la hurraca en más de una oportunidad. Sin miedo a nada ni nadie, la chinita se tomó unos minutos para enviarle un fuerte mensaje a su enemiga televisiva. Yasmín Pinedo dejó en claro que el tema del presupuesto no le debía importar a nadie, ya que este tema dependía únicamente de los novios. La presentadora de Magali TV inició su programa arremetiendo contra el matrimonio de Tilsa Lozano. No solo quedó impresionada por el vestido de la exmodelo, sino también con la decoración del lugar y la forma de vestir de todos los invitados. Tampoco le gustó para nada el show que se realizó en la recepción, en el que Tili bailó Soy Soltera y Hago Lo Que Quiero. La mayoría fue pantalón, camisa, camisas manga corta. ¿Por qué le permitieron que la municipalidad llevara su bandera y la... No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado. Suscríbete a nuestro canal. Gracias.